Ha subido Cagelmarcher, está el capitán Arismendi, allí va el centro, se disputaba Gaforlín, había sacado San Román, el rebote le quedó a Figueroa, buscaba otra vez Flores, atención que la tiene Figueroa, había rebotado en un jugador uruguayo. A buscarla Doveta, en cara y se viene ahora Costa, Doveta la quiere por el medio también, ahí va Costa el rebote, Doveta date vuelta, Doveta date vuelta, no puede Doveta, lateral en ataque para la Argentina, ha salvado González a Uruguay. San Román, Gómez, pisando el cuerito Gómez, se le fue. Es lateral para la Argentina. Le va a pegar San Román, a ver si viene el empate de Argentina, si salta Doveta, si lo mete, Vergesse viene pasadito, el rebote Martínez. ¡Vamos! Uy, qué contrataño que encuentra Uruguay ahora. Piensa en Román. Allí marcaba con Doveta Marcel, la pelota la va a tomar otra vez, el equipo uruguayo, justito para marcar, Martín Martínez. Sacó buscándolo a Vergesse, Vergesse que cruza esa... ¡Ay, Acosta! No pudo el hombre de San Lorenzo, lateral para Uruguay. Bueno, tomando nota, a la gente de Junín, que juega como local el sábado tres y media de la tarde, ante Belgrano de Córdoba. El árbitro es un santiagueño. Walter Díaz. Walter Díaz, sí señor. El equipo de Mario Rizzi, contra Belgrano de Córdoba. Sí, que está inhibido aún. Ahora vamos a dar, después en el segundo tiempo, la nota que veo a conocer, que le envió a la Asociación del Fútbol Argentino, con los clubes que están inhibidos, es decir, que no pueden contar con sus incorporaciones en la primera fecha, hasta el momento, tienen tiempo aún, ¿no?, de solucionar el tema. Ah, por supuesto. Allí va el centro de Cajelmacher. El cabezazo y la pelota que le va a quedar en las manos ya al arquero Molina. Sacó rápido el pibe independiente. Molina para Gómez. Allí busca Gómez. Llegó dolorido, me parece que por una patada, por eso paró el partido. ¿Qué otro equipo más está inhibido, además de Belgrano? Ah, voy con los equipos que están inhibidos, vamos, entonces. A ver, contame. Mirá, Chacarita Junior. Ah, ah. Gimnasio Grima La Plata. Independiente. Nueva Chicago, atención que lo tienen que resolver mañana, o a más tardar el jueves a última hora, para que puedan contar con sus incorporaciones, y jugar el televisado ante el tiro federal, claro. Ella tiene tres bajas, chico. Rosario Central. Talleres de Córdoba, Dante. Le estoy hablando a nuestro director, ¿no? Que está preguntando ahí que se ha hecho talleres. Quilmes. Racing de Avellaneda. Fíjate vos. Está gerenciado y sin embargo no le paga a los jugadores. ¿Eh? ¿Eh? La Asociación Atlética Argentinos Juniors. Ah, bueno. Son varios, ¿eh? Pará, faltan. Sí. Belgrano de Córdoba. Sí. Gimnasio Lema de Jujuy. Huracán. Juventud Antonina de Salta. San Martín de Mendoza. San Martín de San Juan. Y Unión de Santa Fe. Creo que están inhibidos. A ver, está. Allí va otra vez Van der Putten. Jugando a tres para Suárez. Vendrá el centro. La pide por allí Marcel. Se la sacó Suárez. Se la tocaron a Suárez. Lateral que va a ser el propio Suárez ahora. Es decir, por ejemplo, no lo ha canso. Si no arregla el tema, no va a poder contar con Bon Temps, por ejemplo. Que es una de las incorporaciones. Está en el partido el próximo lunes ante Rafaela, que también será televisado por Tays Sport. No va a poder contar, por ejemplo, con Matías Villavicencia. El chico que llegó de Independiente. Sí, señor. Bueno, Belgrano, dijiste. Claro, Belgrano, por ejemplo. Racing. Racing. No, Racing increíble, ¿eh? Claro, los jugadores no pueden hacer declaraciones porque si la hacen con respecto a las deudas, después le pasan la factura como le sucedió a Chatruc y dejó tener el Club Club. Ah, qué bien. En el contrato se especifica como que no se puede hablar mal de la institución, es decir, que si hay deudas que no lo digan públicamente. Cláusula de confidencialidad. Claro. Bueno, pero aquí quedó claro que la deuda existe con algunos jugadores. Fueron estos jugadores agremiados y le dijeron, Racing me debe plata. No solo Racing, por ejemplo. Fueron y dijeron, Belgrano de Córdoba me debe plata. Bueno, vamos a interceder, vamos a ejecutar, mandamos la nota a la AFA y hasta que no arreglen la forma de pago con estos jugadores que no cobraron de esos clubes, las incorporaciones no van a poder actuar. Muy bien. En 36 minutos y medio estamos de este primer tiempo. Información muy interesante la que nos brindaba Eduardo Ramenzoni. Por ejemplo, Talleres de Córdoba. Sí. No va a poder contar con, por ejemplo, Rodrigo Astudillo. Que ya tiene ganas de jugar. El Capé Sarría. Mirá cómo lo pisa. El Capé Sarría. Sí, señor. No va a poder contar con Ángel Pérez, el saguero central que juega en Antoniana y en tiro federal. Sí. Otras incorporaciones. Con Catrilo Orsellet, el goleaballa titular según Madelon. ¿Otro más te doy? Otro club, gimnasio de la plata. No, no, otro jugador de Talleres. Otro jugador de Talleres. Mauricio Nuch. ¿Y Argentinos Juniors? Argentinos Juniors, bueno. No va a contar con Pirisalves. Pirisalves, por ejemplo. Claro. Muchísimos jugadores. Marcos Gutiérrez, el arquero. Que ya Marcos Gutiérrez no va a empezar jugando a la primera fecha porque tuvo cinco amarillas. Terminó con cinco amarillas. Y por eso lo dejó jugando hasta el final hoy. Sí, he hecho la aclaración. Sí, he hecho la aclaración. O sea, ya por eso Marcos Gutiérrez no va a jugar en el debut contra Racing. Sí. Pero es un tema que por ahí el hincha no sabe y es bueno que se lo aclaren. Porque después van a la cancha y dicen, ¿por qué no juega este? Bueno, lo estamos diciendo. Luis Bonjanino será el árbitro del partido que los jueves van a jugar. Nueva Chicago y tiro federal. Nos reencontramos con Luis. Ahí está Luis Bonjanino. Está ganando Uruguay 1 a 0. No ha transitado el peligro. Por eso nos permitimos además informarle todo esto que tiene que ver con este hermoso deporte que es el fútbol. Y porque ya comienza la temporada de nuevo. Con la primera división y la B nacional. Las dos divisiones principales que tiene nuestro fútbol. Ahí está Díaz tirando esa pelota hacia atrás para el arquero Fontes. ¿Qué más le pegó Fontes? Mirá ese regalito. Cuidado. Va a rechazar Díaz. Mañana claro empiezan los Juegos Olímpicos. Argentina jugará contra Serbia Montenegro. Serbia Montenegro ha logrado sumar 15 jugadores ahora. Muy bien. Ya dos más. Si llega alguno más me avisás. Sí. Allí trababa. Este es el empate de Argentina. Este es el empate. Ah, bueno. Una recuperación. Se lo perdió Acosta. Del fondo. Lindo potencial tiene esta Acosta. Mirá cómo pelea esa pelota. Cuando le quiere habilitar a Doneta. Ahí justo llega Ari Mendy. El mediocampista central del capital. El 7. Aquí viene el empate. A ver, con este córner viene el centro. Arriba. A correr ahora. Acá valiendo. Tocó la pelota detrás para Forlín. La tiene Juan Forlín. Más atrás irá sobre el arquero Molina. 39 minutos y medio. Quedó dolorido Ari Mendy. El sábado a las 4 de la tarde en Mendoza. Van a jugar Godel Cruz y gimnasia Arima de Jujuy. Rodolfo Bertinotti. El árbitro. Miguel Jiménez dirigirá el sábado a las 3 de la tarde. En Florencio Varela, Defensa y Justicia. Y la Comisión de Actividades Infantiles. El domingo a las 6 de la tarde en San Juan, San Martín de esa provincia. El equipo que dirige Horacio Bongiovanni recibe a Ferrocarril Oeste. Alejandro Toya. Diego Aval. Para el partido que en el Bajo Belgrano van a jugar. Defensores y Racing de Córdoba. El sábado a las 3 y media de la tarde. Para el televisado de Chacarito Unión. A las 4 y media de la tarde. Saúl Laberni. Por la pantalla de Teisemax ese partido. Exactamente. Vamos a estar por la pantalla de Teisemax. Está siendo atendido Arismendi. Mientras el técnico uruguayo Gustavo Ferrín está dialogando. Allí vemos Juan Martínez. Y también se acercaba Morales, Van der Puten.